Hoy me entero por el doctor de Santa Marina, de Santa Marina, que mi hija tiene, que dio positivo. Claro, claro. Así que vos te enteraste hoy. Hoy me enteré, pero bueno, mientras ya todos sabían en el pueblo, todos sabían, bueno, yo me entero última. Claro. Bueno, a mí la verdad me hicieron sentir bastante, bueno, triste cuando me entero que ponen el nombre de mi hija completo por todos los almacenes, cartelitos, como si fuese un delincuente. Como mamá me sentí muy mal, porque acá mi coche ya no lo hace. Mi hija es por otro tema que está internada, y bueno, salió esto, y nadie tiene la culpa, ni mi hija, ni yo, ni mi familia.